bienvenidos gente bonita y preciosa a un sábado de machoso saliendo estar cuos que el den yo espero que estén muy muy bien tú y toda tu gente querida hoy les voy a hablar del tan esperado el tercer vídeo en donde voy a hablar de las bebidas más típicas de kazajistán así es muchachos ya recuerden que tengo uno de comidas otro exclusivamente hablando de fish para mac y hoy va a ser de bebidas y postres más típicos de allá porque porque todos los que amamos a dimash también estamos enamorados de kazajistán así es o al menos es mi caso y espero que el de ustedes también no solamente amar el arte de nuestro dimash sino que también ya amamos a kazajistán es más yo he descubierto aquí que en mi vida pasada yo creo que fui kazaja si todos tenemos toda dir y todo dir tiene un kazajo dentro no lo nieguen muchachos no lo nieguen ok que flore que salga por favor si así que este vídeo este vídeo es para ti que también estás interesada en otros temas obviamente relacionados del país natal de nuestro príncipe kazajo les voy a dar una pequeña introducción antes de entrar de lleno en mi lista en la actualidad mucho se ha dicho sobre los productos lácteos y yo he escuchado mucho de personas y de organizaciones que dicen que los productos lácteos no son tan buenos para el organismo humano sin embargo los pueblos nómadas kazajos tenían una percepción totalmente diferente de esto y yo creo que actualmente sigue siendo igual porque les recuerdo que la base de su alimentación es la carne comen muchísima carne que también dicen que es muy mala para el cuerpo y los productos lácteos en la antigüedad los pueblos nómadas para calmar la sed no tomaban agua así es como lo oye ellos tomaban leche fermentada esto aparte de calmar la sed también los alimentaba saciaba el hambre y revitalizaba sus cuerpos con las proteínas y los distintos nutrientes que contienen estos estas sustancias verdad recuerden que el ganado era la fuente principal de alimento para los nómadas de ahí sacaban la carne y los productos lácteos la leche esto era el 80% de su alimentación por eso el ganado era tan sagrado en esas épocas verdad ya que por las condiciones de vida extremas los inviernos muy crudos muy muy largos obviamente pues la vida nómada ya de por sí es difícil no no sabes cuándo vas a comer cuando vas a hacer paradas etcétera ahora sí que los nómadas buscaban alimentarse de absolutamente todo es por eso que comían carne entrañas como el platillo del cordac que son vísceras del animal la leche la grasa ahora sí que todo no se desperdiciaba nada o sea que no se pueden dar el lujo de desperdiciar nada porque significaba la muerte y bueno con el ganado obviamente había distintas especies de animal verdad lo que les permitía tener distintos tipos de leche y a su vez a su vez podían hacer distintos productos lácteos o sea tener una gran variedad por las leches verdad no es lo mismo la leche de caballo más bien la leche de yegua que la leche de oveja o la leche de camello o sea no es igual varían muchísimo en proteínas en grasas etcétera en todos los nutrientes y bueno con esas leches hacían mantequillas hacían requesón queso etcétera también encontré que los casajos en la antigüedad normalmente nunca tomaban la leche pura o sea la leche cruda siempre lo hacían fermentada esto debido una ya saben a lo que dicen que la leche pura normalmente está muy cargada de bacterias de microorganismos que podrían hacerte daño cae pesado y dos porque debido a que consumen demasiada carne ahora sí que la leche cruda no no combina muy bien y no hace muy buena digestión además de que también en la antigüedad la leche cruda pues no aguantaba verdad no no esté perdurada obviamente porque en la antigüedad pues no había refrigeradores o sea no había ningún equipo que permitiera conservar las leches o las carnes por más tiempo verdad es por eso que la mejor manera de hacer que la leche dure que no expire tan rápido era a través de la fermentación además de que también otro dato curioso de la fermentación aparte de que hace que el producto dure mucho más que era básico y esencial para las caminatas largas los viajes largos que se hacían es que en las leches fermentadas tienen un efecto muy positivo en el organismo o sea se hace muy muy saludable de hecho las tribus nómadas gracias a su observación y a su experiencia crearon las recetas más saludables y equilibradas de productos lácteos fermentados que en la actualidad siguen siendo base para kazajistán e incluso para otros países ok para empezar la lista obviamente como yo creo que todo kazajo debería de decirme tienes que empezar por la bebida más básica más tradicional más milenaria que es el kumas pero no no voy a empezar por esa y de hecho no la voy a meter en esta lista porque así es porque el kumas es tan maravilloso es tan especial y es tan tradicional y milenario a nivel cultural histórico que se merece su propio vídeo así es chicos así como el biesbarmak así va a pasar con el kumas porque tiene tantos beneficios o sea la manera de prepararlo es tan tan rica tan tradicional de los pueblos kazajos nomás que sí claro o sea no no puedo nada más hablar aquí a la superficie ya saben que yo tengo que profundizar en la investigación informativa para traérselos lo más completo posible ustedes y eso siento que me falta muchísimo porque cada vez que veo los vídeos digo ching ya se me pasó eso era importante no y todo así de se te pasó no manches ahí le des un vídeo 30 minutos y se te pasó algo sí suele suele suceder casi siempre ok entonces por eso no lo voy a meter aquí así que ni lo espero así más bien te espero en un cuarto en un cuarto vídeo ok pero vamos a empezar por el shubat o el chal como mejor lo conocen en turmenistán el shubat es más conocido por ese nombre en kazajistán pero es una bebida muy típica de todo asia central y es un producto hecho a base de leche de camello fermentado la preparación suena bastante sencilla se mete la leche de camello en un frasco de cerámica especial o en una bolsa de piel o cuero a lo que los casajos llaman sabá si no me equivoco le agregan una cantidad de leche que ya ha sido fermentada con anterioridad y se mete a un lugar oscuro se deja reposar unos días y después se saca se agita vigorosamente y está lista para beberse lo que me maravilla todos los productos lácteos de todas estas bebidas es que de verdad tienen beneficios para salir para la salud increíbles o sea esta bebida que es el shubat aplicada sobre la piel es maravillosa para niveles ahora sí que este cosméticos porque hidrata y nutre la piel además de que también ayuda en la en el tratamiento de la dermatitis es perfecto para las personas diabéticas ya que normaliza la funcionabilidad del páncreas es bueno para la anemia ayuda al sistema digestivo normaliza el proceso metabólico del hígado ayuda para el sistema inmunológico asma hepatitis tuberculosis o sea wow o sea casi casi son líquidos este milagrosos no debido a todos los nutrientes que contiene esta bebida verdad actualmente el shubat lo pueden encontrar en los supermercados embotellado y listo para beberse ok pero la manera más tradicional obviamente fue la primera que les dije después tenemos el katuk que es un suero de leche y tiene una consistencia bastante espesa de hecho la manera de preparación es casi similar a la que les acabo de decir con el shubat porque la leche se fermenta dejando las varias horas en un lugar oscuro después se vierte una leche nueva para que haga el mismo proceso y ya después de dejar igual varias horas pasar se saca se agita y está lista también para beber esta bebida es muy popular entre la entre los ancianos debido a sus aportes nutrimentales al organismo porque mejora el metabolismo previene cálculos renales mejora el sistema inmunológico normaliza la flora intestinal tonifica la piel y además también ayuda en el tratamiento del dolor artrítico o sea también es otra maravilla bebible wow o sea ya denme dos de cada uno por favor sí nombre que barbaridad también tenemos el aurán que es una bebida de leche agria también bastante espesa y que debido a esta consistencia era perfecta para las caminatas largas los viajes largos porque además de quitar la sed también quitaba el hambre debido a su espesura tenía bastantes nutrimentos mejora la resistencia del cuerpo a enfermedades infecciosas también reduce el colesterol normaliza la presión arterial y ayuda también a la digestión nada más que esta no se puede almacenar más de un día porque pierde todas sus propiedades automáticamente así que literalmente hay que verse así de un solo trago yo creo también está el cuoché que es una bebida tradicional de los pueblos nómadas que utilizaban mucho para refrescarse e hidratarse en aquellos días calurosos de verano los ingredientes principales son cebada, sal, leche, kefir y agua yo creo que ya les suena la palabra coche porque en un vídeo en el vídeo de Nauruz les hablé del Nauruz Coche bueno digamos que el Nauruz Coche es la versión más rica más festiva del coche verdad que si no has visto ese vídeo que estás esperando vaya a verlo para que sepa de qué le estoy hablando ok después está el kefir que es un producto lácteo fermentado a través de la acción de nódulos cuando digo nódulos me refiero a microorganismos es decir a hongos y bacterias a lactobacilos de hecho yo creo que ustedes si lo van a conocer porque en mis rumbos acá en mi país lo que conocemos como kefir son los búlgaros yo los conozco como búlgaros y efectivamente son como pequeños microorganismos que parecen como coliflor a los cuales tú les echas leche los dejas fermentar pues algunos días y se hace como un yogur más o menos tú le echas azúcar y frío sabe o sea delicioso entonces cuando investigué esto dije wow no manches pues si son los búlgaros y de hecho yo tomaba búlgaros nada más que se me murieron los microorganismos pero ya estoy en búsqueda de que alguien me regale más porque debido a que se multiplican estos estos animalitos estos microorganismos se hacen muchísimos y después uno tiene que andar buscando a quién regalárselos porque aparte tienen beneficios maravillosos para el cuerpo así es y hay kefir de leche y hay kefir de agua también los de agua yo les llamo como búlgaros de tepache porque la fermentación se parece al tepache tú no sabes que ese tepache es una bebida fermentada de la piña la palabra kefir viene del turco kiev que significa agradable sensación y es que de verdad cuando te lo echas frío glu 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 wow que maravilloso se siente en el estómago y si se quita la sed y es bastante sabroso esto ahí les van los beneficios de esta maravillosa bebida mejora el sistema inmune mejora la cicatrización de las heridas también mejora la flora intestinal y el metabolismo es algo que me ha fijado que tienen como un común denominador ayudan demasiado al metabolismo a la digestión y al sistema inmune así que si ustedes se sienten que les falta algo en su ahora sí que en su sistema inmune o se sienten enfermitos miren ni pueden boletita kazajistán dos tres meses a base de puro de puro shubat de puro kiefer de puro koshé de puro aurán y vamos regresa revitalizado jovenazo a todo lo que das porque también ahora sí que no sé si ustedes han fijado pero los kazajos de verdad se ven muy bien físicamente y muy jóvenes ¿será que eso es su secreto? ¿es su elixir de la juventud? tomar estas bebidas pues milagrosas diría yo o sea yo simplemente lo veo en en mamá es batiana en la señora migua mi suegra mayor que se ven enteras o sea eso es buena madera muy muy buena madera en la antigüedad llevaban una alimentación muchísimo más sana que la de ahorita fíjense a pesar de que los kazajos no consumían que los famosos vegetales que las famosas frutas etcétera etcétera solamente consumían sus leches fermentadas y la carne y qué maravilla de salud tenían y ahorita pues están yo creo que mucho mejor que muchos países o sea yo lo puedo ver ¿no? o sea ya ahorita el que llega a 70 o es un milagrazo ya eh o sea ya ya vas de gané ya me vi en Kazajistán joven renovada con mi dimash ya saben divagando no puede faltar la broma este de una vida enamorada ya lo saben ¿eh? ok vámonos con la última bebida sí que actualmente literalmente le ha hecho alcumse o sea le ha hecho con permiso y es lo que más consumen los kazajos y estoy hablando del té en especial el té negro se ha vuelto una bebida típica de Kazajistán de hecho Kazajistán tiene los niveles más altos de consumo de té ay no más para que para que se echen una idea ¿ok? el té fue introducido desde China tras la fundación de la ruta de la seda y ahora literalmente es un básico para empezar y terminar un Dastartán les recuerdo que un Dastartán es como el lugar especial o la mesa donde se sientan a comer o sea es una mesa bastante vasta bastante llena y abundante de comida el té los kazajos suelen tomarlo con leche o con crema y lo comen con galletas o lo pueden comer con los famosos de los cuales también ya les he hablado y también dicen que se acostumbra a tomarlo después del platillo principal ahora dicen díganme por favor tú si eres kazajo dime si esto es correcto dicen que el té no tiene que servirse rebosadito o sea no se tiene que llenar la taza porque supuestamente esto es que si te sirven el té rebosadito casi casi que quieres que se tire es porque el anfitrión o la persona a quien tú estás visitando literalmente te está diciendo que le llegues o sea que te vayas rapidito y con base o sea que no eres como muy bienvenido sin embargo si te sirven poquito té o sea entre menos té tenga la taza más respeto se le tiene al invitado es cierto esto y esto se hace en la actualidad díganme por favor en los comentarios así me voy a dar si un día llego a ir a Kazajistán así me voy a dar cuenta si soy bienvenida o no y de hecho en la antigüedad solamente la élite consumía té estoy hablando de los canes y de los sultanes o sea la pura nobleza no era una bebida popular o sea era una bebida de clase social ahora llegamos a la sección de los postres más típicos de Kazajistán los dulces más más deliciosos de allá para empezar tenemos algo que se llama chak chak que originalmente es una receta tártara nómada y solo la hacían en ocasiones especiales actualmente es uno de los postres más populares en Kazajistán y de hecho ya los venden así listos para comerse en los supermercados bueno los chak chak es masa son fideos frescos que vas haciendo tiritas y vas haciendo las bolitas y los vas aventando bueno no los avientan verdad pero los van metiendo en aceite hirviendo y una vez que estén así bien crujientes bien doraditos las sacas del aceite y las ponen en un molde especial para que se haga como un montículo se les agrega miel caliente y también hay ocasiones en que les agregan frutos secos y avellanas esto es opcional dejan que se enfríen y ya después están listos para comer se dicen que son deliciosos yo creo que es una cosa como lo que nosotros conocemos como los enjambres que no es lo que nosotros hacemos con cereal y lo bañas con chocolate y dejas que se enfríe ya son los enjambres y te los puedes comer y son riquísimos yo creo que es algo así también la manera de prepararlos es diferente al país recordemos que estas son comidas no solamente de Kazajistán que son muy populares ahí pero que también se hacen en otros países túrquicos en otros países de Asia Central después tenemos el erenshek que es un requesón dulce que se tiene que mantener en el refri ¿verdad? y dependiendo de el lugar de Kazajistán se le agrega ya se hace miel o azúcar o mermelada después está el Baukal Mag que es crema agria mezclada con miel el proceso para hacer esto es se hierve a fuego lento la crema hasta que se separa la grasa y después se le agrega harina miel azúcar se mezcla todo se deja reposar unos 10 minutos y después está listo para comerse normalmente lo comen con té y Bauzaks que por cierto tengo una duda o sea yo los Bauzaks los había mentido en comidas Kazajas tradicionales ¿no? que en este caso son panecitos pero muchos los consideran postres ¿es cierto esto? ya les había hablado les repito de los Bauzaks y de los Shell Peaks para que vayan a verlo y sepan de lo que les estoy hablando de hecho también tengo mi idea donde hice yo yo unos Bauzaks y me quedaron deliciosos no es por nada pero me salió la Kazaja que llevo dentro y quedaron super esponjosos pero algo que me pasó decirles de los Bauzaks es que bueno les digo es un pan festivo o sea es un pan especial no es un pan común commercial peck y simboliza el sol y la felicidad desde la antigüedad y solamente se le servía a las personas muy muy queridas también hay una versión del Bauzak que se llama Shea Bauzak que es es lo mismo pero sin el pan pero sin levadura o sea no se infla y por lo mismo era más fácil de llevar en las caminatas que hacían ahora sí las personas nómadas en la antigüedad y otra cosa que se me pasó a decirles de los Shell Peaks ya aprovechando esto que me van a decir si sí es un postre o no y que le agradezco infinitamente a un suscriptor que me encanta que me encanta que me escriban cosas de allá ¿verdad? que se llama gracias totales a Daimon Uluerdak no sé si lo dije bien discúlpame si no pero que él me agregó que sí o sea el Shell Peaks es un pan común es un pan que encuentras en cualquier lugar todos los días ¿no? pero que lo cocinan para el espíritu de los ancestros o sea se hace como una ofrenda digámoslo así ¿no? y tienen que ser siete porque les recuerdo que el siete es un número sagrado en los kazagos ¿verdad? y además es un pan plano tiene forma circular haciendo alusión a lo que es el sol porque también el sol es un símbolo muy importante y sagrado para los kazagos después les voy a hacer un video de los objetos sagrados de Kazajistán con las que tienen una conexión fuerte ya les he mencionado muchos el sol el siete los caballos las águilas etcétera etcétera luego les hago ese videazo también después está el yin que se prepara con harina gruesa de cebada o trigos fritos si tú lo preparas con eso los trigos los tienes que machacar en un mortero o sea como para hacer el polvito a esto se le agrega leche mantequilla azúcar pasas y miel todo todo se mezcla hasta que se solidifica y es cortado con un cuchillo caliente precisamente porque todo queda durito por la miel endurecido de hecho este es un postre que en la antigüedad solamente los ricos o sea literalmente la nobleza podía darse el lujo de comerlo y también a la personita que le pregunté sobre los postres y esto porque ya saben que normalmente pregunto un montón a las personas que son de ella es que también las frutas pues las consideran como postre y son básicas siempre en cualquier Dastartán también no sé si se han fijado en las fotos que vemos de la familia de Dimash en las celebraciones y así bueno siempre hay un un frutero enorme atascado rebozado de uvas manzanas o sea una cosa bárbara ajá consumen también como muchas frutas una duda que también tengo y que espero que alguien me responda de allá es ¿consumen alcohol o no beben alcohol? porque yo pregunté a dos personas y me dijeron que no pero pues ahora sí que no sé a lo mejor son muy sanos ¿no? aquí en México bueno o sea les podría hacer un video entero de todas las bebidas alcohólicas que son mexicanas el tequila el pulque el aguamiel o sea una cosa milenaria milenaria pura tradición también pero en alcohol pero esa es una duda que tengo ¿consumen alcohol los casajos? y si es así ¿cuáles son? por favor díganme en los comentarios al parecer creo que no me faltó nada bueno sí me faltó alcohol pero esperas esperenlo en un video especial este como siempre yo espero que les estén gustando estos videos que les haya gustado todo lo que les dije recuerden que lo que yo encuentro es 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 porque lo investigo pero trato de darles lo más completo posible ¿verdad? lo más cercano posible a la realidad de allá ¿por qué? porque me gusta hablar de Kazajistán y de Dimash de verdad realmente estoy sumamente enamorada de allá pero bueno eso fue todo por hoy nos vemos en el noticiero Dimashero que les estoy trayendo las semanas o sea yo sin tiempo y echándome más chamba de lo que puedo pero yo fascinada y encantada y creo que les está gustando también a ustedes pero en fin les mando un beso y un abrazo enorme a todos ustedes y nos vemos en el próximo Sobo Chau 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 ¡Suscríbete!